Anel, quien acudió al estreno de la obra Casa de Muñecas, declaró estar en contra de Sarita, hija menor de José José, quien se llevó al cantante a Miami sin el consentimiento de sus dos hermanos. Aquí hay una responsabilidad muy grande, legal, sobre su hermana, que quede claro de que cualquier cosa que le llegue a pasar a su papá a ella es la responsable, porque ella vino por él, y con engaños y con decirle una bola de mentiras muy fuertes, ¿Ok? ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? La exesposa del príncipe de la canción aseguró que no existe ninguna herencia, pues dice el cantante no tiene ni un solo peso. No hay herencia, gracias a Dios José no tiene ni un centavo, no. Si cayó un centavo de la serie que hizo, Sarita lo tiene, Sarita lo tiene. Pero no hay herencia, no, mi vida tampoco, no tiene nada. No sé cuánto puedan ser las regalías de los discos hoy en día, porque ya ves que el disco se baja, ya no se vende, no sé mi amor. Asimismo dijo estar feliz por el embarazo de su hija Marisol y la próxima llegada de su nieta. Oye, sí, sí, voy a tener otra nieta mujer, preciosa y se va a llamar Elena. ¿Y en los primeros meses? Nada, nada, no he tenido ningún problema y Dios quiera que esto viene para septiembre, mi amor. No, ya está, nada. A lo mejor dar grito, no sé qué decir. Al ser cuestionada acerca de si existe una posible demanda en contra de Sarita, por llevarse al intérprete de 40 y 20 sin el consentimiento de sus hermanos, la vedette emprendió la graciosa huida. No, 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 todavía no. ¿Pero la van a interponer, la van a poner? Todavía no. En un voto. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Pavel Hunda.